Tu te entregas en mis sueños y eres mi único pensamiento Y este amor que llevo dentro ya no puedo contenerlo Debes ser, te imagino en el aire sonriendo contigo No te tengo, te persigo y en mi mente eres como un delirio Y maldito la suerte de amarte a muerte y vino a tenerte conmigo Amor que enloquece, que puja y que duele, que ya ni desgabra el cuerpo y el alma Amor que no duerme, ni cesa ni muere, amor que mata Amor que se vende, no pudo en la mente, no quita la calma, la risa y el habla Amor que se quiere y no puede tenerse, amor que mata Amor que mata Una obsesión cada día por tus besos y tus caricias Por hacerte un poco mía Por tenerte donde quedaría Siento el roce de tus manos Cada vez que nos encontramos Y te sueño, y te amo, como un loco desesperado Y maldito la suerte de amarte a muerte y vino a tenerte a mi lado Amor que enloquece, que puja y que duele, que ya ni desgabra el cuerpo y el alma Amor que no duerme, ni cesa ni muere, amor que mata Amor que mata Amor que se vende, no pudo en la mente Que quita la calma, la risa y el habla Amor que se quiere y no puede tenerse Amor que mata Amor que mata Amor que enloquece, que asfixia y que duele, que llegue y desgabra el cuerpo y el alma Amor que enloquece, amor que mata Y en mis sueños te entregas el cuerpo y el alma toda la noche Amor que enloquece, amor que mata Si me acaricias, se convierte nuestro lecho en fuego de amor Amor que enloquece, amor que mata Esta obsesión es tan grande, que solo quiero soñar Amor que mata Amor que enloquece, amor que mata Voy a tenerte y por siempre, tu serás mía Amor que enloquece, amor que mata Amor que mata y que enloquece, que enloquece, que me mata y se convierte tormenta en mi corazón Amor que enloquece, amor que mata Amor que mata Amor que se quiere y no puede tenerse, amor que mata Amor que enloquece, amor que mata De lo que me ha perdido esta noche Soñándote a mi lado Soñándote a mi lado Amor que mata y que mata Amor que mata y que mata